SABOR DEL SUR DE COLOMBIA Mamá mándame una encomienda, mi bicicleta a la montañera Mamá mándame una encomienda, mi bicicleta a la montañera Se confunde doña Graciela y me manda una obonoqueña Se confunde doña Graciela y me manda una cholita quiteña Me llaman de portería y me dicen, joven, le llegó una caja Me llaman de portería y me dicen, joven, le llegó una caja El portero bien asustado me dice que la caja le habla El portero bien asustado me dice que la caja le habla Cuando yo me decido con un cuchillo a romper la huasca Cuando yo me decido con un cuchillo a romper la huasca La caja empieza a dar brincos, salen rodando unas papas La caja empieza a dar brincos, salen rodando unas papas Y sale una cutimbita bien bonitica, bien aparente Y sale una cutimbita bien bonitica, bien aparente Trigueñita como un pambazo y se la ve que es buena gente Trigueñita como un pambazo y se la ve que es buena gente La encomienda, la encomienda, la encomienda de Doña Graciela La encomienda, la encomienda, la cajita y la bonuqueña La encomienda, la encomienda, la encomienda de Doña Graciela La encomienda, la encomienda, la cajita y la bonuqueña Un saludo muy especial pa' la gente de Pasto ¡Epa! ¡Y que viva el Deportivo Pasto! Y sigue la historia, L. Iberán Y a Lloray en la capital, ella quiere ir pa' Monserrate Y a Lloray en la capital, ella quiere ir pa' Monserrate Me dice yo soy soltera, yo vine pa' que vos me cases Me dice yo soy soltera, yo vine pa' que vos me cases Montados en el teleférico, le intento dar un par de muchas Montados en el teleférico, le intento dar un par de muchas Me dice calla, calla, que sin casarnos no te doy nada Me dice calla, calla, que sin casarnos no te doy nada Y yo me la llevo a dar un vuelto por todo Teusaquillo Y yo me la llevo a dar un vuelto por todo Teusaquillo Se puso a contar los pisos de los edificios alticos Se puso a contar los pisos de los edificios alticos La encomienda, la encomienda, la encomienda de Doña Graciela La encomienda, la encomienda, la cajita y la bonuqueña La encomienda, la encomienda, la encomienda de Doña Graciela La encomienda, la encomienda, la cajita y la montañera Y verán, me llegó una cajita de pasto Una encomienda de pastos de ocho días Y me trajo unas galletitas amor, unos tangos, unos mini manichos Unas galletitas animalitos, un atún real ¡Uh! ¿Eso nomás te trajo? No, si la caja era grandísima Tenía papitas Jenny Saboracú y tenía hasta norteño me trajo No jodas, traerás, dejarás de ser lichigo También una notica que decía Mi hijo cuidará, se las Bogotás, eso es peligrosísimo Andará por lo sólido, te quiero Atentamente mamita Graciela La encomienda, la encomienda, la encomienda de Doña Graciela La encomienda, la encomienda, la cajita y la boluqueña La encomienda, la encomienda, la encomienda de Doña Graciela La encomienda, la encomienda, la cajita y la montañera Un saludo muy especial para la gente de Tufiño ¡Epa! La encomienda, la encomienda, la encomienda de Doña Graciela La encomienda, la encomienda, la cajita y la boluqueña La encomienda, la encomienda, la encomienda de Doña Graciela La encomienda, la encomienda, la cajita y la boluqueña Un saludo muy especial para mi madrecita, Doña Graciela ¡Dios les pague! ¡Muchas gracias! ¡Salud! ¡Así todavía! ¡Sólo para que les digan! ¡Sólo para que les digan! ¡Para la colonia Pastusa, residente en Pasto! ¿Será que ProTool se cerró? ¡No, muy bien! ¡No es que ProTool se cerró! ¡Ven y te presento unos amigos bien chuscos! ¡Ja, ja, ja!